Es alguien que me dio muchas herramientas para yo poder comunicar con pasión la racionalidad de estas ideas. Y creo que yo había leído muchísimo sobre libertad y economía, pero ella y Bastiat, porque Bastiat ya lo había leído, fueron las únicas personas que leyéndolas se me ponían los pelos de punta. Porque me acuerdo también una frase de Bastiat donde él dice, él se murió de un problema en los pulmones. Y hay una parte en la ley donde él dice, hasta que se me revienten los pulmones yo voy a seguir defendiendo la libertad. O sea, esa capacidad de poner en la tinta tanta pasión.